Estas indeciso, ¿qué onda? Estoy haciendo bien, estoy transparente, pero ¿qué onda? Me estoy quedando a mitad de algo, ¿no? Aquí el buscar, no sé, alguna mejoría. Me gusta porque tengo interrogante, ¿no? La rola, y musicalmente se apega a esto que están buscando, ¿no? ¡Ay, mi amor, cómo sabes tanto! Cuando escuches ir a hablar... Me gusta mucho porque como que recuerdo... Que te identificas quién está tocando, que es lo importante. Como que estás en la playa. ¡Ándale un poquito tú! Siento como que estamos en la playa, recuerdo mi playa. Un tanto de nostalgia te puede provocar. No, bonito algo. Siento bonito. Y la letra está preciosa, ¿eh? Bien, bien, bien. Con mucho mensaje. Con mucho mensaje. Tienes que escuchar para que te guste algo o no te guste. Primero tienes que saber de qué habla la rola, ¿no? Y como todo, ¿no? A veces se concluye algo y a veces no. Y este, pero siempre buscar la manera de expresar, eso es lo importante, ¿no? A veces la vida, no todo es, este, dulce, entonces... Esta está muy bonita, esta está muy bonita. Un poquito azul del cielo, un poquito azul del cielo. Bien, amarillo. Como lo de la playa, entonces para mí el sol es lo máximo, entonces amarillo. Todo, 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 todo. Pero lo que más me gusta es el final. ¿Cómo hacen ese cambio? Este, con la caída de... Ajá. Mi nombre es Alejandro, y... Y Rebeca. Y Rebeca, Alejandro y Rebeca. Y sí, efectivamente es un grupo que yo veo mucha proyección. Y este, pues este, a lo que quiero que... Creo que va a salir próximamente, en marzo o algo así. Pues ya estamos en la espera de... No dejen de verlo. De, 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 exactamente, de escuchar todos. De escucharlo. Yo no. Yo no. Yes. Eso, perfecto. Eso, perfecto.